Se está hablando mucho durante los últimos días porque hay discrepancias sobre el abono, el pago de tasas por parte de los que explotan las casetas de la feria de tapas. Hacen que quede sobre la mesa, precisamente esa diferencia de opinión ha hecho que haya quedado sobre la mesa la aprobación de las bases. Es decir, que todavía no se han aprobado las bases para la próxima edición de los próximos anteriores. El PP sostiene que deben estar exentas del pago de impuestos, mientras que la oposición argumenta que deberían de pagar. Hasta ahora los participantes nunca han pagado por ocupación de la vía pública. Es decir, Carolina, vosotros decís, siempre ha sido gratis el hecho de instalar las casetas en la calle, no les vamos a cobrar a los esteleros esa tasa ahora. Y, Nuria, decís todo lo contrario. Es razonable. Los libreros no pagan tasa cuando la feria el libro. El mercadillo de las candelas de hace cuatro días no ha pagado tasa. ¿Y por qué las casetas de tapas no pagan tasa? ¿Y por qué no se ha pedido antes? Es razonable. ¿Por qué no lo dijisteis el año pasado, cuando llevamos la propuesta al IMC y, sin embargo, os pareció razonable? Por las circunstancias que fueran. Yo no me hago cargo de algo que no... Ah, que son las mismas que las actuales. Yo no estaba en el IMC en aquella, Carolina, lo sabes, y desde que yo he afrontado la responsabilidad en el Instituto Municipal de Cultura como portavoz socialista, puedo dar conocimiento de los temas que he conocido, ¿no? Pero es que estabas ahí, Nuria, el año pasado, ¿eh? Yo no formaba parte del IMC, Carolina. Ah, bueno, el año pasado no lo sé. Igual todavía no estamos ahí, sí que tienes razón. Pero bueno, estaban tus compañeros, es igual, y algunos de los que el otro día manifestaron esta cuestión. Yo no me parece razonable. Yo hemos estudiado el pliego que nos presentasteis al último Consejo del IMC con cariño y consideramos que no deben estar exentos del pago de la tasa. Además, había una discrepancia porque en el pliego se recogía que pagaran la tasa oportuna, venía establecida la cantidad, que tampoco estamos hablando de una cantidad exageradísima, son 8 euros al día. ¿8 euros al día por caseta? Sí. Durante 7-8 días, claro. Y que también en montar renta, pues eran más de 7-8 días, son 15-20, pero bueno, que tampoco creo que sea una cantidad inasumible, ¿no? Y viendo el pliego, aparecía que se recogía la cantidad a abonar el pago de la tasa y luego se exoneraba del pago por interés municipal en el convenio que se firma con los hosteleros, ¿no? Entonces, que aparece en el pliego el pago de la tasa si luego se exonera o que no aparezca. Vamos, no tiene sentido que aparece que no se exonere. El año pasado estaba exactamente igual porque se prevé la posibilidad de que se pueda exigir tasa, pero luego sí que es cierto que por interés municipal o interés general, o llamémoslo como quieran, como queramos, el ayuntamiento tiene la posibilidad de exonerar en estos eventos que normalmente organiza con estas entidades, en este caso con la Federación de Hostelería. La verdad que para los hosteleros cambiar las reglas del juego sobre la marcha y sin que parezca que haya una circunstancia que, bueno, pues que justifique este cambio de decisión, pues lógicamente es algo que hay que explicarles y que hay que explicarles, bueno, pues para que pueda ser comprensible. Es un proyecto que es evidente que los burgaleses esperan. También es cierto que es un proyecto, el de la feria de etapas, que tiene que evolucionar, porque si no, si se estanca, posiblemente pierda el atractivo que tenía cuando este proyecto se inició. Pero con todo y con eso, para eso... Bueno, perdona que te interrumpa. Un poco de atractivo ha perdido cuando ha mermado la calidad. Continúa. Sí, pero de cualquier forma para los ciudadanos burgaleses eso es un atractivo, un elemento de dinamización de la feria de San Pedro y San Pablo y por tanto desde ese momento, pues posiblemente, porque yo el año pasado ahí me confundí queriendo dar más calidad a las tapas y creando esa tapa gourmet, este año no lo he gestionado yo, pero bueno, yo hice ese intento, pero luego me di cuenta que posiblemente la feria de tapas no está creada para dar tapas de calidad porque las condiciones en las que se elaboran las tapas, pues posiblemente no son las más adecuadas para dar tapas de calidad, por las condiciones posiblemente de las casetas que no son las que tienen en los lugares en los que normalmente dan servicio. Pero bueno, insisto, es un proyecto que precisamente estas casetas lo que hacen es dinamizar. Son casetas en donde no prima necesariamente en algunos sitios sí la calidad, pero sí las fiestas populares pues se dinamizan en mayor medida y son muchísimo más atractivas, generan música, generan zonas de ocio, espacios de convivencia y por eso nosotros entendemos que es un proyecto de interés general, de interés municipal y tampoco seamos tan fariseos porque en todos estos proyectos, por una parte, estamos apoyando el desarrollo, asumiendo en algunos casos costes del mismo y por otra parte, nos estamos negando a no cobrar una tasa que está cambiando las reglas del juego, que podría cambiarse, sí, pero por otra parte es evidente que también se están poniendo, de algún modo, recursos municipales en la mayor parte de estos proyectos que compensan. Por una parte igual no se les cobra, pero se apoya con el desarrollo de actuaciones que también tienen un coste económico. Pero ¿estás de acuerdo conmigo, Carolina, en que se puede dar calidad, aunque no sea una etapa espectacular y exclusivamente laboriosa? Yo creo que la calidad tiene que ser una obligación cuando se va a un sitio de estos. Sí, bueno, yo no me refería tanto a la calidad, perdón, sino a la exquisitez, ¿no? Cuando hablábamos de la etapa gourmet, la calidad, por supuesto, que está garantizada o debe estar garantizada y no solamente la calidad, sino también las condiciones en las que esa etapa se elabora. Finalizamos ya, Nuria. Por parte del Grupo Municipal Socialista no se cuestiona la celebración de la feria de tapas. Sí que creemos, por otro lado, que habría que darle una vuelta, porque es una feria que ha caído de más a menos. A lo largo de los años se ha visto, además, y tú hablas con la gente y la gente comenta que cada año la calidad baja y cada año, de hecho, la fluencia de las casetas es menor. Es señal de que la feria hay que intentar dinamizarla de otra manera. Ya para este año no va a ser posible, ¿no? Pero en el debate en el que estábamos de la tasa, yo veo que tenga interés municipal, muy bien, ¿y por qué no la feria el libro? Es lo que digo, o sea, ¿por qué el interés municipal la vamos a basar en la instalación de las casetas en San Pedro, que ya de por sí San Pedro genera vitalidad, genera gente, genera movimiento en las calles si no lo vamos a hacer en otro evento como otro tipo de mercadillos? Para los hosteleros o para los libreros, etc. La misma que los comerciantes, que todo. O sea, un criterio, un ánimo, no que acordemos nosotros que tenga un interés municipal sí o no. A mí eso me parece discrecional. ¿Por qué los hosteleros en la feria de tapas sí, los libreros o el mercadillo de las candelas de hace cuatro días? No. Es lo que yo creo que tenemos que tener en ese sentido, la misma vara de medir. Porque son proyectos, todos ellos distintos, porque si se conocen con intensidad y se conocen las tripas de cada uno de estos proyectos, todos tienen elementos diferenciadores. No es lo mismo el mercado de Navidad, tampoco es lo mismo los mercadillos, las ferias que se generan, las ferias o actos que se celebran en los barrios o las ferias, por ejemplo, de Coarte, de Alfabur o cualquier otra, en donde cada una tiene sus dinámicas, el apoyo municipal también es distinto, la contribución al proyecto es diferente por parte del ayuntamiento. No sucede, por ejemplo, este apoyo municipal, por ejemplo, en el caso de Coarte o en el caso de Alfabur, que si bien es cierto que hay una subvención, pero a partir de ahí es un proyecto que ellos desarrollan como una actividad profesional o como una actividad empresarial. Pero sin embargo, en este tipo de proyectos hay un matiz... No sucede nada y a cambio tampoco se les cobra la ocupación de vida pública, que es decir, es una corta prestación. Pues efectivamente, efectivamente. ¿Duría? A mí sí que en el pliego también me resultaba llamativo... Tenta segundos, por favor. ...me resultaba llamativo otro aspecto que recoge el pliego, que es la posibilidad de que los establecimientos hosteleros saquen la barra fuera del establecimiento en lugar de colocar una caseta, ¿no? Y a mí me llama la atención que en la ciudad de Burgos no es una práctica habitual. En otras ciudades en la feria de Tapasí, vas a Valladolid y hay un montón de establecimientos que están a su barra fuera del establecimiento. Y en Burgos no se ha dado igual suficiente publicidad o se ha potenciado lo suficiente para que los establecimientos puedan... No, lo conocen perfectamente. Y a mí me parece esa idea... Pero me llamaba la atención que no se haya... Esa idea es muy interesante y además es la idea inicial, que se avanzaran estas barras de los bares, bueno, para no generar la ocupación de vía pública a la que estamos hablando. Pero insisto, todos estos eventos a los que hemos hecho referencia, también la Feria del Libro, todas las asociaciones tienen una subvención por parte del Ayuntamiento. Aquí no sucede eso, sino que asume los gastos la Federación de Hostelería y que luego reparte entre los participantes. Pero de cualquier forma no podéis... Finalizamos, cabina. Sí, pero no podéis pedir igualdad cuando resulta que en la Feria de Navidad, que tenía un mecanismo semejante al que ahora estáis demandando, sin embargo, obligasteis a sacarlo a concurso. Con lo cual, por eso digo, cada proyecto tiene sus especialidades, sus especificidades y no se puede hablar de discriminación, sino que hay que valorarlo poco. Pero si tenemos que acabar, acabamos. La Federación de Hostelería efectivamente paga algunos gastos, pero también recauda la cuota de inscripción. Claro, claro. Bien, pues dicho que da... Pero de los hosteleros. Son los temas que se hablan ahora mismo en la calle, en la capital burgalesa, y los han comentado por responsables de que esos temas se solucionen con el mayor consenso posible, como es el caso de Carolina Blasco y de Nuria Barrio. A las dos, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que descanséis.